¿Cómo te fue la pasita, Giorgio? La pasita... Que ya eres cliente, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Te gustas el juego? Sí. ¿Te disfrutas? Sí. Yo estoy disfrutando mucho. ¿Cómo te ha tupido? No, me han pelado, me han pegado. Me pegaron aquí en el brazo y como que... ¿Y en la nalga? Ah, chamorrito, chamorrito. Ah, bueno, está bien. Ponchito, todos los demás. ¿Qué? ¿Ahora por qué con chaleco, Poncho? ¿Qué sacatones? ¿Quieres tener las chingadas? No sé, güey. ¿La pago ya?